¿Para qué sirve un currículum? ¿Qué es lo que el seleccionador quiere encontrar dentro de ese currículum? Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo en este vídeo. Fijaros, lo más importante es que quede muy muy claro qué es lo que quiere encontrar ese seleccionador. Para ellos tenéis que hacer unas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero construir de aquí a cinco años, tres años, dos años? Ver realmente cuáles son nuestras metas para poderlas luego proyectar dentro del currículum. Porque el objetivo claro de un currículum es conseguir esa entrevista. Todo lo que aportes debe de aportar valor. Es decir, tienes que ver qué es lo que solicitan dentro de esa oferta, ver realmente cuáles son los conocimientos, habilidades y aptitudes que están demandando, en cuáles realmente yo puedo ser una persona donde pueda destacar y modificar el currículum para poderlo adaptar a esa oferta. Es decir, no hay un único currículum, hay muchísimos currículums. Y que quede claro que si tienes claras cuáles son tus competencias, ponlas dentro de tu perfil objetivo y harán que te seleccionen a ti. Conócete e introduce tus competencias en tu perfil objetivo. Estructura bien tu currículum. Es fundamental que hagas una reflexión sobre quién eres, cómo eres y cómo lo puedes proyectar. Esto va a hacer directamente que cuando lo plasmes dentro de un folio sea muchísimo más enriquecido y sobre todo diferenciador. Y al final, si un recruiter tiene seis segundos para visualizar tu currículum, lo va a ver de forma muy muy visual y sobre todo te va a escoger a ti porque has introducido esas palabras mágicas. Te voy a enseñar cuáles son. Lo primero, la foto. Si estás dentro de España, pues ponedla porque os va a dar un punto más. ¿Qué tenemos que poner dentro de los datos personales? Nombre y apellidos, la edad, la ciudad y los links de las redes sociales profesionales a las cuales podamos linkar dentro de lo que es el currículum y sobre todo fundamental nuestro teléfono y si puede ser nuestra url de Linkedin para que nos puedan visualizar no solamente a través de nuestro currículum, sino dentro de las redes sociales. Esto sería lo que es la primera parte de nuestros datos personales. Seguidamente nos encontraríamos con el perfil profesional. ¿Quiénes somos? ¿Dónde queremos trabajar? ¿Y cuáles son mis competencias a destacar? Serían las tres preguntas que deberíamos de desarrollar dentro de ese perfil objetivo. Seguidamente, dentro de nuestra estructura, nos encontraríamos la formación. Sería necesario que la ordenaréis de forma cronológica y yo os indicaría que introdujierais el grado y el máster que estáis realizando, pero no introduciría el instituto o al bachillerato o otros cursos que pudiéramos complementar dentro de ese apartado. Y si no tenéis esa formación, pues los cursos más actualizados que os den ese expertise para esa oferta a la cual estáis inscribiendo. Seguidamente nos vamos a encontrar con formación complementaria. Ahí introduciría aquellos cursos más actuales y sobre todo que tengan más consistencia a la hora de ser un punto a favor dentro de vuestra candidatura hacia una oferta. Y pasamos ahora seguidamente a lo que es la parte de experiencia profesional. Mirad, en este apartado, si no tenéis una dilatada experiencia profesional, tacharía la palabra profesional, solamente pondría la palabra experiencia. Con la palabra experiencia se engloba prácticas, voluntariado, ofertas de empleo y lo ordenaría cronológicamente, pondría la etiqueta de cuál es el cargo que yo he realizado y cuatro funciones máximo que vayan relacionadas con ese puesto de trabajo. Seguidamente nos vamos a encontrar con el apartado de idiomas en el cual yo introduciría el nivel, si tengo alguna certificación y si la tengo, poner el año en el que yo he sacado esos estudios. Fundamental el nivel, que lo pongáis en negrita, porque va a llamar la atención porque es una de las competencias más demandadas. A continuación, en el apartado de ofimática, tendremos que introducir los conocimientos que tengamos relacionados, el nivel y si tenemos una certificación relacionada con estos conocimientos o no. A continuación, en otros datos de interés, introduciremos nuestros hobbies, nuestra disponibilidad punto por punto. Una vez que hemos finalizado toda la estructura del currículum punto por punto, ahora tenemos que ver en qué plataforma lo podremos hacer más visible. Hay millones de plataformas. Yo os recomiendo Canvas, por ejemplo, que es una plataforma gratuita en la cual podéis desarrollar una plantilla visual que sea impactante y sobre todo que motive a que os llamen. Y por último, ten en cuenta si tienes alguna falta de ortografía, si hay algo que no está bien estructurado, porque todo ello va a sumar o restar dentro de tu currículum y no puedes perder una oportunidad porque no has hecho bien esa revisión del currículum. Así que una vez visto todos estos puntos y teniendo claro cada uno de ellos, solamente os queda triunfar. Así que haced un currículum de éxito.